En 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Llegó el chachón esta noche. La Sonora Matancera. ¡Órale, chachón! ¡Familia Gutiérrez! ¡Familia Gutiérrez! Yo conozco una chiquita, que en su cuerpo tiene ají. Y tiene una cinturita, y tiene tanta hermosura, que todo aquel que la amara, que la amara así. ¡Ay, qué bonita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, qué hermosura! ¡Como juega con la pinturita! ¡Qué desastre! ¡Ahora sí van los ensayos! ¡Qué cargareza por los pies! ¡Que se arpe la rueda, Aurón! ¡Que se arpe la rueda, Aurón! Yo conozco una chiquita, que su cuerpo tiene ají. ¡Ah, pinche nado, eh! Y tiene la cinturita, y tiene tanta hermosura, que todo aquel que la mira, tiene que exclamar así. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Te voy a entrar a la Alexa! ¡Qué cinturita! ¡Ay, qué hermosura! ¡Echa el espíritu! ¡Órale, espíritu! ¡Órale, espíritu! ¡Ay, pues sí! ¡Como dice! ¡Eche a arreglar esa por los pies! ¡Ah, pinche nado! ¡El huevo tiene con la cintura! ¡Que San Conta tiene mi rumba! ¡Que cargarela por los pies! ¡Esa negrona me va en la rumba! ¡Que cargarela por los pies! Vente Negrona, más sabrosona, hecho a la arena poros Me baila Mambo, me baila Rambo Me baila Rambo Vente Negrona, más sabrosona, hecho a la arena poros Cuba vive, Cuba vive, hecho a la arena poros Me baila Mambo, me baila Rambo Cargaré un árbol Cargaré un árbol Cargaré un árbol ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oh! ¡Otro cachete! ¡Otro cachete! ¡Dice! Cargaré un árbol Si se ven los ensayos, ¿eh, nanó? Cargaré un árbol Me baila mambo Eso si es en serio, nanó Cargaré un árbol Te voy a traer a la Alexa, güey Que muégano y que muégano, güey Cargaré un árbol 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 A ver, no viene a chocar, eh ¿Cómo dice? Las palmas Las palmas Se va Mira ¡Échale burlita! ¡Qué bonito! Se va Sigue, 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 sigue Mira, mira La raya está volviendo Y volviendo con la cintura Ay, me baila mambo, me baila ronda Esa negrona tiene esa ronda Esa negrona Se va Un rezo